¿Qué hace, loco? Seguimos con el Bound by Plains. Vamos. Estamos preparando un ataque contra los muertos, sobreviviendo. Y este Edwin no se ve como esa persona. Ah, ella será feliz de escuchar eso. Yo puedo ir con ti. Sabes que soy maldita y puedo hacerse útil. Es un compromiso bastante bueno. Con los tres de nosotros, nos damos una oportunidad. ¿Qué dices, tu hermana? Me acuerdo. Estoy contando a ti, Relmar, para recordar los intereses de tu pueblo. El resultado de esta batalla depende de tu suerte. No quiero llevar a la brujita, loco, que cura. Necesitas despegarse a la ciudad. No quiero llevar a la brujita y bajar la brujita. Entonces, puedes abrir la puerta para nosotros. Yo, personalmente, voy a llevar a nuestra armada, y voy a entrar a la ciudad hasta que te abrir la puerta. Creo que el elemento de sorpresa y nuestra ventaja en números debería ser suficiente para superar los muertos. Y tu ayuda en esta batalla va a ser de inestimable valor. Excelente. Si todo se va a la plana, voy a ir a Black Frost's Realm después de eso. No puedes tener demasiadas trompetas en Freeborn Blades en este expediente. ¿Estás listo para el asunto? No hay ninguna distracción ni una desplazamiento. No tenemos una segunda oportunidad. Si tienes negocio para lidiar, deberías lidiarlo ahora. Estoy listo. Yo quería a la brujita, loco. Bueno, pero ahora me acompañan dos. Se va a poner re heavy, boludo. Si te tienen que acompañar dos. A ver, quiero ver algo. Te vende también, ¿no? Tengo... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿me las mató a todas? Bien. Me mató. Eh, no pasa nada. Ya lo vamos a sacar. Ya lo vamos a sacar, dice. Qué bueno que grabó de acá, loco. Podemos ir igual. No se puede evitar, ¿no? El combate. No, pues está cambiando ahí justo. Vamos rápido, a ver. No, no, no. ¡Suscríbete! ¿Te puedo disparar de acá? ¡Salió volando! ¡Suscríbete! 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 No. Daría bueno que se mueva un poco más rápido. Que tenga... Que ruede, que gire. Que ruede, que gire. Viste cómo hacen los Dark Souls. No lo tiene. Bueno, bien. La bancamos bien, eh. Acá es que me fumé las... Qué lástima, eh. A ver. Me comí las trampas. Puedo hacer tres, mirá. O dos. O dos. No tengo flecha de ballesta. Voy a grabar por la duda. Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Eh, acá. Uy, qué es eso, loo. No. 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 No estamos solos. ¿Qué diablos es esa cosa con todas esas piernas? Es un concubino. Señor Blackfrost siempre tuvo un poco... ...unosal, erotico. ...unosal, erotico. ...unosal, erotico. ...unosal, erotico. ...unosal, erotico. ...unosal, erotico. ...de alguien que me espía en mí cuando me batro. Bueno, ¿qué hacemos? Poder O hombres Estamos por perdidos, elfo Seguro que una Una elección que tome ahora Me va a cagar al final ¿Vamos a cagar al final? ¡Cállate tu boca, witch! Es tú quien le ha convertido su cabeza y te voy a mantener a cuenta de cada uno de mis hermanos perdidos. Pasaron todas por quirófano, loco. Ambas pataditas, medio. Mira que me consuma. Mira que me consuma. Mira que me consuma. mainly a la 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienes que mentir? No esta vez, Wench ¡Oh, este aquí! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no me sorprende que te encontre en todo esto? Mi señor Blackfrost ¡Gracias ver que has survived tu exilio! Sabes que te hubieras apreciado el valor de tu oportunidad de rediscover una vida simple, la vida de un humano normal. Y ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo que admitir que eres realmente lleno de sorpresas. Estas poderes de tu casa son... interesantes. Sin embargo, solo no eres de la misma clase como el Señor de los Cielos. No debería ser el deporte de mí para eliminarte a ti tan rápido en el día, pero tienes el potencial. Te dejaré un poco de tiempo para construir tu fuerza. Hay una hora, hay una hora. Ven a mi deudad. Nos vamos terminar de esto, una vez y por todas. Si necesitas direcciones, preguntle a tu amigo hermosa. Ella sabe el lugar bien. Creo que podría haber ido aún más peor. Sí, podría haber salido a ti con descanso, si es lo que quieres decir. Y convertiste a ti en un asesino zombie. ¿Por qué crees que no lo hiciste? De hecho, es muy complicado. De hecho, creo que él está interesado en ti. Me imagino que él busca una manera de descanso el poder que te conduce. Sin embargo, él esperará usarlo para regalar los otros Icelords. O destruirlos. Después de todo, eso es lo que haces, ¿verdad? Mi mujer blanca. O tal vez eso es lo que has estado planeando desde que nos encontramos. No tengo nada que hacer con ellos. Escuchaste lo que él dijo. Ellos me exiliaron. Me sacaron. Unprotectaron en el bosque. Después de me retirar de todos mis poderes. Toda la razón para intentar obtener mi. No seas tan malo. Si pudiera hacer algo así, hubiera hecho mucho tiempo. Muy bien. Eso es reivindicante. Puedo lo que quieras. Pero tú eres mi única esperanza de tomar la victoria a los Icelords. Incluso si no es de mi mano. Nosotros estamos en la misma parte. Vamos a hablar de eso luego. No deberíamos estar aquí. ¿Tienes idea de donde Relmar fue? Probablemente ha sido con su propio tipo, lo que algunos aún no son. Creo que él sentía que leaving sus hermanos era una betraya. En cualquier caso, sería mejor para nosotros evitar encontrar los Icelos en el camino de la campaña. Ese fool probablemente les ha dicho todo su versión. Lo que pasa con esos píxeles. Los ponemos en Minecraft. Yo me pregunto. O sea, sacan un juego cuando lo van a probar. Supongo que esta cinemática la habrán visto 500 veces. ¿No vieron esa montaña cuadrada, loco? Eres una montaña. ¿O? ¡No. Más. ¿Hacele de que te acompañe conmigo? Voy a volver al mundo cuando estoy listo. Este necromancer es un obstáculo que no puede ser ignorado. No, tengo suficiente de esta prisión, de esta sacriencia, de esta solitud. ¿Cómo se puede que te lleve así? Ahora no te lo mejor que tú. ¡Dale, Vulcan! Este no es el momento. ¡Dale, Vulcan! Este no es el momento. Toda esta energía, en todos los lugares, nos traemos cerca de nuestro objetivo. ¿Cómo es ese olor? Ah, mirá. Bien, en escenas oscuras de noche. Bueno, a ver. Voy a sumarle... ...un puntito más a este. Listo. Hecho. Y ahora tengo dos puntos acá. Daño de la ballesta más 30%. Esa es buena, loco. Esa es buena. Artesano. Fabricante. Gastas menos componente en fabricar. Bien. Gastas menos componente en fabricar pociones. En fabricar flechas. Esa es más barato comprar cosas a los mercaderes. Un 20 menos. Y podemos hacer este y este, ¿no? Este me gusta. Che, ¿cómo vamos a ver? Ah, empezamos el capítulo 3, loquito. Es que me parece que ya lo estamos por termin... No, no es que lo estamos por terminado. Son tres capítulos, me parece, eh. ¿Es tan corto el juego? A ver, pegámosle una miradita. Pegámosle una miradita a Google. Born by Flame Gear. Empieza a pestañear, perdón, ¿no? Pero el Chrome se fuma. Lo poco de humanidad que le queda al computador. Acto 3. El resalto del palacio negro escacho. La guarida del león. Son cuatro. Son cuatro actos. Vamos por el acto 3. La guarida del león es la que vamos a hacer ahora. Después nos queda otro capítulo más. Y después empezamos el acto 4. O sea, el capítulo 4. Que tiene un solo capítulo nada más. Me parece que... A ver, me voy a fijar en... Estoy viendo si otra página tiene lo mismo, ¿no? Bueno... Bueno... Vamos a ver, che. Son en Elite Guías. Bueno, chao. No, moroquito. Nací la vida. ¿Qué carajo es eso? Vení, volvé. Yo lo grabo, ¿no? Eso me suena a trampa, loco. ¿Tenemos misiones secundarias? No, ¿no? No, ya. Perdimos 3. ¿Por qué para el otro lado, papu? Vamos a recuperar vida, loco. Qué solete que... No, no, ya. No, no, ya. Ah. 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 No me da experiencia esto A ver Ahora sí, ¿qué sumamos? Capacidad de interrupción con armas pesadas En caso de golpe crítico Puedo interrumpir una probabilidad de 50% Probabilidad de golpe crítico más 20 Los golpes críticos derriban a los enemigos débiles Probabilidad de golpe crítico en ataque tras un contraataque Siempre es bien Siempre es bueno El crítico Acá es Acá va a aparecer algo, seguro Una cosa Venosa Cruesa, grande Mirá como caen los bichos El da de mapeg amor Si, si salimos A ver, a la Pasamos de ellos Ole No, no Pero si me cubrí, luego Vamos a ver Gracias. Es uno de una goma, loco. Es uno de una goma. ¿Era bruja? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bruja? Ah, ahí está. Ahí apareció. ¿Dónde está? 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 Qué cansón loco que son estos bichos Odio, odio, odio a los enemigos que se curan Odio Acá está el otro Uy, cómo tiré crítico, loco ¿Vale? 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 ¡Vamos! No, no, no. No te pretendas. Está lejos de ser Dark Souls. Lejos, lejos. A ver. La historia no es mala. El juego en la ambientación no es malo. Tiene muy buenas ideas. Pero peca en los movimientos del combate. Si hubiese tenido mayor agilidad en las armas. La espada larga y las lagas están bien. No pasa nada con eso. Si hubiesen sido un poco más ágil hubiese estado muy bueno. Y el tema de esquivar y rotar. Eso está bueno. Eso de lo que tiene Dark Souls está bueno. Bueno, no. Es una opinión nada más. No, no. Como un tiro crítico, loco. Ahora. Se nota. Se nota el crítico. Y si nos vamos. Se lo están repegando, ¿no? No. 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 Oh, loco. Que te pasa? 1 1 2 1 2 3 4 5 5 6 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 16 18 18 18 19 20 20 22 20 20 21 22 23 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!